De regreso, hola 3 de la tarde, 3 en punto, fíjate nomás Natalie Montaño y pues con mucho gusto saludándolos porque además tenemos una invitada a esta tarde en la hora de la papa que hace rata no nos visitaba y que ahorita viene con nosotros a compartir muchas cosas muy interesantes. Así es y bueno ya lo sabes, esta es la hora de la papa y siempre que tenemos invitados pues nosotros estamos felices y contentos así que saludamos con mucho cariño a Flora Yala que está con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes, muy buenas tardes Berú, muy buenas tardes a todo tu auditorio, que bueno que estoy aquí con ustedes, da muchísimo gusto siempre estar aquí. No hombre, nosotros sabemos que tú andas trabajando, que bueno que nos diste el campito ahorita porque sabes que en tus tiempos pues dirían que andas de aquí para allá de allá para acá y bueno, el caso es que andas trabajando muy duro y el día de hoy estás con nosotros porque tenemos muchas cosas que platicar mi tatita. Así es, fíjate, Flor, hay muchas cosas muy interesantes, entre ellas, bueno, toda la chamba que andas siendo como diputada, traes un proyecto muy bueno que le has denominado el casatón, que pues ya el nombre lo dice, ¿no? Como una, vamos a decir así, recopilación de cosas, de materiales para construir, me imagino yo, hogares a quienes más lo necesitan. Platícanos de esta iniciativa. Bueno, exactamente, Tata, fíjate que nosotros hace como un par de meses presentamos una iniciativa que se llama Mi Primer Vivienda y a raíz de esa iniciativa empezamos a recibir muchas solicitudes de toda la gente que estaba buscando una vivienda y bueno, tuvimos el caso de, un caso muy especial que fue el que nos atrapó, si tú quieres, en este sentido y decidimos echarle la mano y dijimos, bueno, ¿por qué nos vamos a esperar a que se apruebe la iniciativa? Vamos echando manos a la obra y vamos ayudando a quienes podamos ayudar. Entonces decidimos hacer uso de las herramientas o de las manos que tenemos disponibles y empezamos a recaudar pues cosas de materiales de construcción para poder hacer este sueño realidad de esta familia que está buscando una vivienda. Y el casatón nació de ahí, nació de esta posibilidad de poder ayudar y de poder generar este esquema de cadenas de solidaridad, de cadenas de apoyos y de amistades que estén dispuestos a ayudar a su prójimo, ¿no? Y que queramos también poner nuestro granito de arena para tener una mejor sociedad. Y de ahí nació el casatón. El casatón es una colecta que arrancamos la semana pasada, una colecta de puras cosas, de materiales de construcción. Sacos de cemento, bloc, arena, grava, este... Ladrillo, madrillo, todo lo que se pueda apoyar. Hasta estamos pidiendo refrigeradores, los muebles y adentro para poder entregar una casa digna, ¿no? Y hemos tenido una excelente respuesta de verdad, papá. Sin duda alguna va a haber muchísimas solicitudes. Sabemos pues que hay gente muy necesitada. Me imagino que tienes un control de cómo seleccionar. Ya tienes algunas personas por ahí vistas, algunas familias. Ya, de hecho, se nos han acercado varias familias y ahorita estamos trabajando con cuatro familias. Cuatro familias que vamos a tratar de que junto con la sociedad podamos hacerles ese sueño. Realidad que es sumamente importante. Es una garantía que tenemos nosotros constitucional. El derecho a una vivienda y una vivienda digna. Así es. Entonces creo que este tema y este programa es muy noble. Y aparte pues yo creo que ¿quién no ha tenido una pequeña remodelación en su casa? Que ampliases el baño, que arreglases o enrejastes, se cuartió tu casa y toda la tuviste que arreglar. Y tiembles siempre un saco de cemento que si no lo usas pues se te va a poner duro. Se hace duro, ándale. Y tienes tus bloques de ahí también o los ladrillos que luego al rato sirven para detener la cama. O piso que te sobró. Bueno, tenemos una serie de... Siempre todo el mundo tenemos ahí en casa algo que quieres... Que pueda servir. Que pueda servir. Y estamos pidiéndole a la comunidad, a la gente, a la sociedad que échenos la mano. Yo creo que ahí hay que apoyar a nuestra propia sociedad. Y hay gente que realmente lo necesita. ¿Cómo comunicarse para poder... Yo, por ejemplo, digo, tengo dos acogimientos, por así decirlo. ¿Cómo le hago para entregarlos? Mira, nos pueden hablar al 302-1172. Ahí nosotros nos hablan y nosotros vamos por lo que nos pidan. Diez ladrillos, un saco de cemento. Nosotros vamos y estamos dispuestos a ir hasta la casa o al lugar donde nos quieran entregar la donación. Y tenemos también centros de acopio. Uno está en la Reforma, número 221, casi esquina con Dr. Pesqueira. Y la otra está en Boulevard Navarrete, 439, ahí en la Colonia Santa Fe. Enseguida de la Escuela Alerse. Ahí estamos, ahí está también el otro centro de acopio. ¿Otra vez el teléfono dijiste? 302-1172. 1172. Yo creo que es muy buena oportunidad, Natalia y Montaño, para colaborar. Porque como dice Flor, muy certeramente, todo mundo, algo sobró, algo quedó y se va a echar a perder si no se utiliza. Flor, quisiera yo preguntarte algo de manera personal. Yo sé que eres madre de familia y todo. ¿Cómo nace específicamente eso? O sea, ¿cómo dijiste qué puedo hacer? O sea, quiero hacer, quiero ayudar, quiero hacer un movimiento. ¿Cómo dijo Flor Ayala? Oye, yo voy a hacer un casatón porque la verdad es que no me había tocado ni escuchar en alguna ocasión anterior. Es la primera vez que me toque y la verdad creo, creo que va a ser la primera vez mucho. Fíjate que, Natalia, que ese casatón nació de después de que presentamos la iniciativa, recibimos cientos de solicitudes de muchas familias. Pero este caso nació exclusivamente por un caso. El caso de Jesucito, que si me está escuchando su mamá o él, les mando muchos saludos. Él llegó a mi oficina, llegó a solicitar conmigo, a verme. Llegó a una petición muy noble que él estaba buscando tener una vivienda. Es su sueño. Siempre ha soñado por tener su propio cuarto con su familia. Tener ese sueño de la familia integrada, la familia junta. Y ellos ahorita, la mamá trabaja en una tortillería y le renta la cocina de la tortillería. Y ahí vive la mamá, el papá y Jesucito. Ya sé nomás. Entonces ya es de urgencia que tengan su propia casa. ¿Cuándo la van a entregar esta casa? La vamos a entregar el 10 de noviembre. Ya merito. Ya merito. Y ahí vamos a dar el nombre de la siguiente familia que vamos a beneficiar también. Eso es todo. Pues fíjate que está muy interesante. Como decía Natalia, van a ser unas de cuatro. Primero, de muchas que seguramente van a seguir haciéndose y dándole seguimiento al asunto. Lamentablemente el tiempo se nos va como agua. Pero algo que deseas agregar con respecto a tu trabajo en las comparecencias. Fuera, ojiste la nota, ¿no? Que fuiste la única que de pronto le puso el dedo en la llaga ahí al secretario de Educación. Pero, ¿qué más hay de Chamba para ti? Pues traemos ahorita las comparecencias de varios secretarios que yo creo que debemos de tener la responsabilidad de preguntar y cuestionar el trabajo. Después de dos años o después de un año más de trabajo, finalmente son servidores públicos y creo que tienen que dar la cara a los ciudadanos. Pero también traemos muchos otros proyectos, ¿no? Traemos el Cazatón que estamos para ahí abajo, pero estamos visitando todas las colones. Estamos dando a conocer los programas de pavimentación que próximamente se van a dar, sobre todo en Hermosillo Sur. Esperemos que ya en los del Coloso Alto me aguanten tantito. Estamos gestionando ahí para que les llegue la pavimentación. La San Juan, el Ranchito, el Altares también que ya está próximamente para pavimentarse. Y bueno, ahí estaremos en la metalera también, en las amapolas. También vamos a estar ahí con la pavimentación. Y bueno, esperemos que también el sueño de muchos en sus casas, en las colonias del sur, que somos de las colonias más viejas, pues esperemos que ya nos puedan terminar por una vez por todas de pavimentar nuestras casas. Las calles, que son muy importantes porque es un sueño de muchos años acariciado por la gente. Pues muchas gracias, Flora Ayala, con tu presencia, con tus palabras. Y pues ojalá que tengamos pronto otra vez por acá. No, pues muchísimas gracias a ti, Tata, Natalia también. Muchísimas gracias. Siempre me hacen el día cuando vengo para acá. Es bueno que te sientes contenta. Esta es tu casa, ya lo sabes. Gracias. Gracias, Flora Ayala.